El profesor Joaquín es del 10 de enero de 2012, del 10 de enero de 2012, ahí seguimos con el señor José Pilar Cicaján Espinal, el señor José Pilar Cicaján Espinal, número de clasificación 1021-49-F-1-2011, número correlativo 2593 y fecha de emisión 9 de diciembre de 2011, señor Edwin Lisandro Xico Xiquín no presentó la constancia respectiva y el señor segundo Kun Xiquín no presentó la constancia respectiva. Cuarto, se procede a requerir a la señora Secretaria Municipal Interina el libro de actas del Consejo Municipal con número 4212-2012, determinando que el último número de folio utilizado es el 269, así también el último número de actas suscritas por los actuales miembros del Consejo Municipal es el 110-2012. Quinto, no había nada más que hacer constarse la determinada presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 10 horas con 30 minutos, la cual fue leída íntegramente a las personas que intervinieron, quienes la ratificaron y firman, y en fe de estar conforme con su contenido y efectos legales. Solo verifiquemos si están bien los nombres de cada quien y los apellidos por la pantalla. Gracias. 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 Gracias.